Pues a mí me va a volver un poco loco, la verdad. Mi personaje es un policía extra profesional, como éticamente muy cuidadoso, un ejemplo de policía y además era como el mejor alumno, el alumno aventajado del padre del personaje de Aura y bueno, como un policía ejemplar que de repente esa ejemplaridad y esa rigurosidad en su trabajo se va a ver totalmente trastocada y movilizada por este torbellino de energía y de investigación también porque hace un trabajo espectacular y también eso yo creo que le lleva a esa admiración que siente mi personaje policialmente con ella pues le lleva a dejarse llevar y a incluirse en esas aventuras, en esas investigaciones paralelas a las oficiales y en las que yo creo que mi personaje jamás pensaría que lo iba a hacer algo así en su vida y que todo tiene que pasar en los procedimientos habituales y hablar en la comisaría con estos temas, tenemos esta información, pero ve que en la comisaría algo falla y algo es medio raro y ve que esta mujer tiene información, tiene una iniciativa muy potente y bueno, también a partir de esa admiración mutua yo creo también entre los dos también hay una especie de conexión, de seducción desde el trabajo, no tanto desde una cosa física y que también le da un valor y una historia romántica también a esta relación sobre todo laboral que tiene un trasfondo y tiene como más capas detrás que iremos descubriendo, pero sí, pero básicamente pues eso, que sí le afecta y sí le cambia su manera de ver el trabajo a este personaje mío. Bueno, a mi personaje la verdad es que también le lleva un poco por la calle la amargura, porque Arturo que ejerce de padre, una familia que el padre se ha muerto hace poco, que es el hermano mayor, en tiempos antiguos, intenta ya no protegerla, sino de alguna manera hacer de tutor o intentar controlarla y me parece que es algo imposible con Marina, es como ponerle puertas al campo, o sea, ella es una revolución, un terremoto e intentar acotarla y más en su vocación de ser policía, es algo imposible, lo que pasa es que mi personaje no lo ve, no lo entiende y ahí está en esa guerra imposible. Sí, es algo que él ha observado desde pequeño, o sea, hay algo también que todo el mundo tenemos nuestras faltas y nuestras caras hacia el exterior y nuestras caras hacia el interior y él enmascara esa seguridad externa como comisario se apoya en ese machismo de la época en el que una mujer no puede ser policía, en el que el padre o el hermano mayor te dice cómo tienes que comportarte, con quién tienes que casarte, se apoya en eso deliberadamente y, en mi opinión, de una manera un poco malintencionada para un poco chafar o apagar un poco esa vocación que tiene ella y ese talento que tiene ella para ser policía. Pero ahí entraríamos en el mundo de los celos, de algo como los defectos de cada uno, quizás en el fondo Arturo esté celoso de su talento, aunque no lo quiera reconocer o lo enmascare de otras cosas, por mucho que la quiera. Hombre, Héctor ha estado 24 a 7 días a la semana durante años con el gran maestro de los policías de la ciudad y casi de Galicia y de España, supongo, que era el padre de Aura, que era como el de Marina, el mejor policía con diferencia y la referencia para todo el mundo y es que era su mayordomo y con quien estaba pegado. Entonces, al final, bueno, pues todo lo aprendes. Si estás rodeado de gente muy talentosa y si tienes inquietud, yo creo que su personaje la tiene y, sobre todo, pues observando. Si eres observador, pues desde luego, claro, ha aprendido mucho este hombre y, bueno, pues ahora intenta aportarlo y compartirlo y, sí, desde luego, llegar a conclusiones ya e informaciones que nadie llega. Bueno, yo creo que es parte de esta ilusión, ¿no? Esta fachada pública, ¿no? En la que la vida tiene que ser de una manera, con unas apariencias, creo que ahí coinciden y es algo que les apoya, ¿no?, de alguna manera, por un proyecto común, ¿no?, de familia. Y, dicho esto, también te diré que, quizás, dentro de la familia, Arturo, por quien más se siente amado y a quien más ama, quizás sea su madre, ¿no? O sea, que hay algo también ahí, bueno, hay algo un poco encontrado, ¿no?, porque los dos, no sé, esa vida privada que tiene cada una, ese doble fondo, la aceptan en pos de una apariencia social, ¿no? Y, pero bueno, nuevamente, dentro de ese organigrama, Héctor, por ejemplo, para Arturo es un peón medio doméstico, medio... Quizás la arrogancia también de Arturo no le deja ver el valor que tiene como investigador. Claro.